Este jueves 14 de diciembre el gobierno del alcalde Darío Echeverry adelantará audiencia pública de rendición de cuentas de su segundo año de mandato. La dinámica de la rendición de cuentas incluirá un foro virtual donde los barranqueños y la comunidad en general podrá participar y hacer preguntas directamente al alcalde. Para ello deberán inscribirse a través de www.barrancabermeca-santander.gov.co en el link temática Rendición de Cuentas 2017. Sí, vamos a tener el jueves a partir de las 8 de la mañana en Expo Evento la segunda rendición, el segundo año, el año 2017, de lo que ha hecho la administración municipal. Entonces cordialmente invitados a Expo Evento a partir de las 8 de la mañana que nos acompañen van a poder interactuar también vía Face, vamos a tener también transmisión en directo por televisión. El mandatario invitó a la ciudadanía a participar de este espacio que socializará todas las acciones ejecutadas en la administración municipal durante el periodo 2017. Queremos que todos los barranqueños y las barranqueñas estén totalmente enterados de primera mano de lo que fueron los trabajos, las acciones que hicimos en este año 2017. La audiencia pública de rendición de cuentas se realizará a partir de las 8 de la mañana en Expo Evento este jueves 14 de diciembre. Gracias.